En otro orden de ideas, hay muy buenas noticias en materia de infraestructura educativa y educación para el municipio. Sí, quiero comentarte aparte, felicitar a nuestra gente del gobierno del estado, al señor, a nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, por todo el apoyo. Hoy, el día de hoy, tendremos una reunión con la secretaria de Educación Pública para exponerle unas situaciones también del tema de educación de aquí del municipio. Quiero comentarte que hemos iniciado ya la apertura de la obra, de la techumbre de aquí de la Escuela Secundaria Industrial de Magallanes, el desayunador del preescolar de San Lorenzo. Estaremos a punto ya la siguiente semana también de dar inicio a la techumbre del preescolar de la Escuela Eréndira de aquí de Irimbo. ¿Hay convenios en materia educativa con instituciones de nivel medio superior o superior? Claro que sí, hemos entendido que tenemos que trabajar y en coordinación con las autoridades educativas. En el tema de las universidades hemos hecho un convenio de tal forma que un lugar muy emblemático de aquí de Irimbo, que es el callejón que se encuentra a un lado, a un costado de la iglesia, hemos hecho con nuestros compañeros del CESOM, los jóvenes, para construir, diseñar y sobre todo hacer una remodelación de esta área, que es el callejón muy emblemático, un lugar donde crecimos, donde nos divirtíamos ahí cuando había juegos para todos nuestros niños. ¿Con el INSED o con alguna otra institución superior hay convenios? Sí, claro que sí, con el tecnológico también ya lo hicimos, de hecho con el tecnológico quiero decirles que se ha trabajado para hacer módulos, para apoyar a nuestros jóvenes en el tema del idioma de inglés, en el UNICLA también, con CESOM también, y estamos coordinándonos también para próximamente hagamos un convenio con la Universidad Michoacana de aquí de San Nicolás de Hidalgo, que se encuentra aquí en Ciudad Hidalgo.